La presentación. ¿Por qué? Porque yo esperaba como más mi esposa, mi chica, mi mujer. La verdad que estaba con Milet, ¿cómo cambiaste? Ay, porque... Pero escuchá, mi amor... Menos mal que no vino, ¿eh? Mi amor, mi chica, mi... No, le dije que no, no, no quiero mezclar el ganado. ¡Me dejó el lado! No, no quiero mezclar el ganado. Lo que yo no veo es... Por sí o por no. ¿Eh? Por sí o por no. ¿Me preferís más a nosotras o a Milet? Ahí está. Ah, qué bueno, ¿eh? No es una pregunta por sí o por no. Por mí o por Milet, por sí o por no. Bueno, ¿me llevas a tu casa este fin de semana? Sí. ¡Oh! ¡Oh! Pero, Milet, tenés que llevar el pepino para... Por sí o por no. Por sí o por no. ¿Vas vos sola? O vas solo uno. Sol uno. ¿O va también solo uno a este encuentro o por sí o por no? Eh, no. ¿Vendrías vos sola? ¿Se separaron? Por sí o por no. No, Marcelo, la idea era el combo. Siempre fue el combo. Se divorció con Pereira. La idea siempre fue el combo. No la dejes ahora tirada al costado de la ruta porque llegaste a la pista. Es tu esposo. Ustedes están casadas. Estamos casadas, pero no castradas. Ah, bueno. Ah, eso es verdad. Creo que cuando uno se casa asume un compromiso. Ahora soy figura, Marce. Ahora soy figura, es verdad. Pero eso es lo que quiero decirte. Cuando uno se casa asume un compromiso. No digo el amor eterno hasta que la muerte no se pare. Yo no tengo como vos exclusividad. Ah, eso es lo que yo te quería decir. No tenés exclusividad con ella. Él. ¿Vos sí? ¿Qué tal la tiene con su marido? Sí, yo dije que también la tengo. Sí, sí, sí. ¿Con quién? Con Miletza, lo dije. Sí, sí, pero ya digas que vos con Sol 1 no tenés exclusividad. Pareja abierta. A partir de ahora, no. Ah, por vos, Marcelo. Vamos a partir de ahora. ¿Qué es lo que pasa el rato? Y se puede sostener, te parece una pareja sin exclusividad. Sostiene Pereira. Estoy en un momento que siento que la estoy conociendo. No tiene que ver la foto. Estamos hablando de Sol 1 y qué tiene que ver la foto tan bonita. No entiendo. Qué linda foto. Hermosa foto, ¿eh? Son dos. Marcelo. A ver. La podemos hacer. La podemos hacer. Está peinada igual. Marcelo se peinó igual. Poné la manito así para afuera del costado. Está así. Así. Me iba peinado. ¡No! ¡Eh, Marcelo! Cuidado. No quiero que me beses ahora. ¿No? Se peinó igual, Marcelo. ¿Por qué? Esperá el fin de semana, Marcelo. O sea, uno cuando da un beso ya arranca, ¿entendés? Ya está, ¿entendés? O sea, no. ¿Y dónde está tu mujer? ¿Dónde da solo uno? La dejé por ahí. ¡Oh! ¿Y la exclusividad? Lo que no sabía, lo que no sabía es que tenían una heladería ustedes. Tenemos una heladería, pero de que estamos acá, de que vos me dijiste que vengamos de lunes. Se derritieron los helados. Cerramos la heladería. ¿La cerraron? Ayer, por ejemplo, no vinimos porque Sol 2 se fue a trabajar. Ella trabaja de remis y se fue a trabajar para poder llegar hoy acá. ¡Ah, remisera! Esa es remisera y vos tenés heladería. Yo tengo la heladería. Perfecto. ¿La heladería dónde está ubicada? La que está cerrada ahora. En zona sur, en Bursaco. Es una heladería de barrio. De barrio. ¿Artesanal? ¿El helado artesanal o lo compran de algún lugar? Compran de alguna marca. Perfecto. Yo soy fanático de los helados, te aclaro, me encanta. ¿Te gusta el cucurucho o te gusta la tacita? Me gusta el cucurucho a mí. Pero más allá de eso, lo que me gusta es el helado. Y te quiero decir, digo, ¿tienen buen dulce de leche? Porque me da una heladería buena tener buen dulce de leche y buen dulce de leche granizado. ¿Es verdad eso? A vos. Ahora, me tenés que decir, chocolate tampoco es algo que me guste, pero decís, dulce de leche bueno, porque para mí una heladería en Buenos Aires que me encanta, que hay una sola en todo el país, que se llama Cadore, que está en Rodríguez Peña y Corrientes, que yo siempre voy a ir. Ahí tienen para mí el mejor dulce de leche o uno de los mejores dulces de leche. Tendrías que venir a nuestra heladería cuando la vuelva a abrir. ¿Cuándo calculás que la vas a abrir? Y creo que en marzo recién. Marzo, marzo vamos a ir, vamos a ir con Hopper en la heladería. Tengo unas propuestas ahora, no puedo, tengo que tenerla cerrada. Perfecto. ¿Y va a ser temporada de teatro en el verano? ¿Tiene propuestas? Y no puedo decir nada. ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Qué pasó? Preguntale al Chato. ¿Al Chato la contrató? Preguntale al Chato. Hay una propuesta del Chato también. Yo le dije que me quiero ir con él toda la temporada. ¿Con el Chato? Con el Chato. Mirá qué bien. ¿Quiere llevar a Sol 1? Sin Lourdes. Ah, sin Sol 1 y sin Lourdes tampoco. Claro, que Lourdes y Sol se queden en la casa cuidando, haciendo la pileta y todo. O sea que le gusta el Chato Prada. No me gusta el Chato Prada, pero... Pero le doy. Claro, pero quiero saber, ¿usted le entraría al Chato Prada? Le quiero dar todo lo gusto, Marcelo. No sabría qué decirte ahora. Bueno, perfecto. Es decisa. ¿Vos me darías a mí? ¿Cómo? ¿Vos me darías a mí si no estarías con Milet? Te doy desde acá, desde la salida de Cuyo, te doy hasta llegar a Rosario por Ruta 9, que tenemos unos 300 kilómetros más o menos. Por sí o por no. De ida y vuelta. Por sí o por no. En el tema de conversación el fin de semana que estuviste con Milet, con esos 13 niños milanesas, bla, bla, bla. ¿Hablaron de mí o de Sol 2? Bastante, bastante. Toda la tarde. ¿Y tengo permitido? Porque justamente por eso mi amigo Santi Braverman puso Salió el Sol. ¿Y a mí cuándo vas a llevar, Adam? Los dientes, aunque sea un oculista. ¿A los dientes? Algo, no me diste nada. No, no, no te doy nada. Es verdad, pero ¿qué necesitas? ¿Dentista? Dentista, oculista. Braverman. Saldívar el oculista, te lo voy a recomendar. Ahora te voy a pasar el teléfono. Esto iba a terminar así, porque si a una participante yo le entrego el número de teléfono del dermatólogo, del oculista, del dentista. Marcelo, ¿cómo cambió el mundo? Antes las chicas pedían tapado de piel. Viaja, no te piden tentadura. Estamos, este país se hunde. Un día tienen que ir a verlo a Santi Braverman. Perfecto.